hola bienvenidos de nuevo a razón pública al aire hay crisis de gobernabilidad en colombia se hará más radical el gobierno de petro ahora sí se cae petro el pueblo saldrá a las calles para reclamar las reformas será más crisis o más ruido lo que está ocurriendo pues eso es lo que vamos a hablar hoy con nuestros invitados y analistas observadores del acontecer político nadia pérez es politóloga de la universidad nacional de colombia magíster en estudios latinoamericanos y candidata doctora de la universidad de salamanca es docente de la universidad autónoma de bucaramanga y editora de la revista reflexión política del instituto de estudios políticos de la misma universidad y camilo cruz politólogo de la universidad nacional de colombia especialista en derechos humanos de la esa magíster en comunicación y opinión política de plazo y doctor en ciencias políticas y sociales de la universidad autónoma de mexico actualmente es docente de la universidad autónoma de bucaramanga y hernando gómez buendía director fundador de razón pública comenzamos entonces con esta primera pregunta y voy a empezar con nadie hay crisis de gobernabilidad o ruido podemos hablar inicialmente de ruido no porque todo muy el estilo de este gobierno del estilo de petro cualquier cosa que sucede sucede nos genera un gran ruido y al final cuando nos empezamos o seguimos decantando nos damos cuenta que queda más en el escándalo que unas consecuencias estructurales pero que evidentemente afectan o agrietan digamos estas estas dinámicas propias de la gobernabilidad si la vemos inicialmente o en principio a través de las relaciones ejecutivo legislativo no vemos como esta cantidad de ruido que se ha generado pues ha permitido que reformas tan importantes para la agenda del presidente como la agenda de la reforma a la salud la laboral la pensión al que están ahorita que son las que tienen más o mayor discusión pues ha generado problemas con los partidos políticos con el establecimiento de los quórums en los debates pero a la vez y por eso yo lo más más de ruido a la vez nos encontramos en que algunos temas si se van decantando en la discusión en el legislativo ayer tuvimos precisamente la la aprobación de la jurisdicción agraria tuvimos una reforma tributaria el plan nacional de desarrollo a pesar de de los múltiples escándalos de ese momento también logró aprobarse no entonces estamos aunque en unos momentos en que en un periodo inicial hablamos de un gran ruido que nos presenta una catástrofe pero que al final no terminan generando pues una gran crisis porque finalmente este país político institucional sigue andando su opinión camilo cruz bueno yo concuerdo con la profesora nadie creo que hay más ruido que crisis de gobernabilidad aunque ya se empiezan a sentir creo yo que algunos efectos en el legislativo en las relaciones ejecutivo legislativo que si bien digamos para mí fue un poco simbólico que se enredara un poco la elección del reemplazo a la presidencia del congreso creo que fue como un campanazo de alerta porque era una elección de trámite y sin embargo le intentaron romper digamos la disciplina a la bancada de gobierno cual es digamos una provocación bastante grande creo que también otros campanazos han sido los aplazamientos que han pasado que han ocurrido con las reformas grandes creo que está pasando la agenda secundaria pero las grandes reformas están muy afectadas por esto y creo que eso a la larga si va a generar digamos esa posible crisis de gobernabilidad en el sentido de que pues el gobierno nacional ha puesto mucho énfasis en la aprobación de estas reformas y quedaron digamos dependiente de esa aprobación del legislativo lo puede digamos complicar no puede complicar su su agenda entonces creo que hay ruido pero ya se empezaron esos efectos mucho más claros de esa posible crisis bueno ya vamos a desmenuzar esos temas hernando qué opina usted a mí me parece perfecta la descripción de de nadie hay más ruido que crisis de gobernabilidad las cosas como que amenazan con pasar y no pasan pero yo quisiera añadir una referencia y es esta hace apenas nueve meses cuando empezó el gobierno cuando se eligió al presidente petro la gran pregunta era si en absoluto le iba a ser posible gobernar porque simplemente es la primera vez el pacto histórico pues no es la mayoría en el congreso y este claramente era un gobierno de ruptura es el primer presidente que no es de origen liberal ni conservador y que tenía grandes expectativas de cambio y una agenda legislativa muy ambiciosa entonces la pregunta hace un año era petro no va a ser capaz de gobernar o va a salir a gobernar por las malas sorprendente y hábilmente el presidente antes de comenzar hizo lo que él llama el acuerdo nacional que en realidad fue un acuerdo con José Antonio Campos sino un acuerdo con José Antonio que se llamó acuerdo nacional y dio una gobernabilidad y negoció en el congreso lo suficiente con los tres partidos con la U del partido liberal conservador y sorprendentemente pues empezó a tramitar las reformas y en efecto pasó la reforma tributaria y ayer pasó la jurisdicción entonces avanzado pero de ese avance inicial lo que pasó es que empezó a retroceder entonces este ruido si es el principio de un retroceso esa frágil coalición del gobierno que nunca fue muy fuerte pues está resintiéndose y ya empieza a sentirse efectos que son los que le he mencionado las reformas importantes están estancadas la elección de presidente del congreso las elecciones que vienen todos son temas que ponen en duda el futuro de la gobernabilidad agravado con el escándalo por supuesto Benedetti que tenemos de conversación bueno es que a eso iba porque muchas personas pueden considerar que problemas de gobernabilidad son los problemas de la administración interna de la casa y de eso sí hemos tenido varios salidas de ministros muy ruidosas por cierto ahora este escándalo de ese círculo cercano Laura Saravia Armando Benedetti parecería entonces como que es que el gobierno entonces es ahí donde no está pudiendo administrar o el presidente Petro no está pudiendo administrar si se puede entender eso como una crisis interna Nadia sí pues en parte en términos domésticos uno podría decir si hay unos problemas con respecto al equipo que yo conforme y en el momento en que un problema que inicialmente es doméstico se me convierte en un problema de escándalo nacional en un problema de seguridad nacional que digamos que eso es lo que empieza a enrarecer mucho más el ambiente y que tiene que ver no solamente con el presidente en sí mismo porque bueno finalmente él es el que escoge su equipo de gobierno pero también tiene que ver con el talante o las condiciones de esas personas que están allí al lado de él que no saben o que no supieron manejar esta situación o la dignidad de su cargo como se diría protocolariamente y cómo afrontar este tipo de situaciones como lo puede ser que insisto se ha enrarecido y se ha oscurecido el ambiente pues que fue una cosa doméstica y cómo termina gracias a esa imposibilidad o falta de capacidad de manejo de este problema que se me convierta en un escándalo nacional es una paradoja que así como hay unos ministros completamente silenciosos unos colaboradores muy callados hay otros bastante locuaces que son los que finalmente han terminado saliendo algunos todavía continúan allí Camila Sí, yo creo que como lo dice la profesora Nadia es que hay personas que no entienden su rol secundario dentro de la administración que digamos asumen que tienen que tener una vocería mucho más directa de los temas que asumen que parte del ejercicio efectivo pasa por digamos el control, la visibilidad de la agenda que no es algo que sea tampoco tan nuevo pensémoslo un poco en el rol que jugaba por ejemplo Germán Vargas Lleras en el gobierno de Juan Manuel Santos a veces parecía estar confrontando al ejecutivo en ciertas temáticas porque digamos había cierto capital político detrás pero que en este caso además digamos hace ruido porque son personas que no eran muy conocidas por la opinión pública que no tienen digamos un control absoluto o un control o un reconocimiento mejor de la agenda y que empiezan a ocupar un espacio de discusión política que no les correspondería o que desgasta al gobierno porque son mensajes un poco más radicales de los que quiere transmitir el gobierno una postura que no ayuda creo que digamos es muy claro ese rol en el caso de la en el inicio de la ministra de Minas y Energía que digamos fue muy visible en su momento después la ministra de Salud que tuvo digamos un papel bastante polémico en su momento y que terminó digamos saliendo del gobierno entonces creo que digamos le ha costado crear estos equipos pero como bien lo han dicho ustedes también hay ciertos actores que no han entendido su rol dentro del gobierno y eso ayuda a generar ruido pero a esto hay que sumarle digamos la falta de insisto de lo que he puesto en algunas de las columnas aquí en Razón Pública la falta de un vocero o una vocera de gobierno creo que hay muchos mensajes cruzados cada ministerio quiere poner su agenda pero el ejecutivo mismo no define cuál es la agenda directa de lo que quiere transmitir entonces creo que también hay ese cruce de múltiples mensajes que no hay un control del ejecutivo cuál es el mensaje central de discusión no sé cuál será la razón las causas de esto pero creo que eso suma a esta condición que no es de crisis realmente sino es de digamos como una múltiple vocería que no permite a la opinión sí, como una descoordinación del mensaje sí con múltiples vocerías y ese es un tema de mensaje y de comunicación que ya vamos a hablar enseguida porque Hernando había dejado allí en punta y fue lo que nos llevó a hablar de los problemas internos cuando mencionó el escándalo Benedetti qué tan grave es realmente y qué tantos efectos tiene sobre esa idea de gobernabilidad o de capacidad administrativa y gerencial de un presidente yo estoy aquí desde colado porque los que saben son la de Camilo no yo diría rápidamente varias cosas una como sabe muy bien Nadia que lo conoce muy bien desde la alcaldía Petro gobierna por crisis ese es el estilo de gobierno las crisis domésticas son una constante en la gestión de Petro como ejecutor lo segundo es que en el gobierno lo que pasa es que había dos voces unas voces digamos tipo ONG muy agresivas que anunciaban reformas como las ministras y las otras voces que eran las voces de gobernabilidad y tranquilidad y que aquí no pasó nada que eran el equipo digamos José Antonio Campos Cecilia López Alejandro Gaviria eran digamos la llamada sobre todo económica a la estabilidad eso es como las referencias ahora en cuanto al caso de Benedetti Sanabria yo creo que aquí si hay un tema delicado por razones que podemos ahondar pero primero por todo porque se trata de un escándalo de financiación que eventualmente podría ser muy grave podría ser un escándalo objetivamente grave de financiación delegado de una campaña muy grave porque por primera vez en la historia de Colombia este presidente no tiene la mayoría asegurada en el Congreso esto es muy distinto del caso Sanper y el caso de la financiación de Sanper porque se trata de un presidente en minoría en el Congreso un presidente en minoría en el Congreso con un juicio político penal pues ese es un escenario latinoamericano de alta complejidad para la gobernabilidad y yo lo dejo ahí porque además tenemos el otro agravante de que para decirlo en términos simples el fiscal es el jefe de la oposición y eso plantea una coyuntura peligrosa tormentosa en el caso de que este escándalo pues reviva o se agrava pero ese es el principio de la conversación que dejo ahí nada más Sí y Nadia mencionaba ahora que esta crisis que podría ser doméstica esta pelea pues podría convertirse en un tema de seguridad nacional y quisiera que nos ampliara eso Nadia ¿por qué? Sí pues tiene que ver sobre todo y como lo mencionaba Camilo con el manejo y el comportamiento en este caso de la jefa de gabinete y cómo digamos empieza a entramparear y a enrarecer el ambiente y empiezan a aparecer más cosas alrededor de un hecho que en principio es doméstico como el robo de un dinero que independientemente de cuánto sea o de dónde venga que ese es otro tema pero que empieza a aparecer o empieza a identificarse cada vez más cosas y eso y eso es la esa es la preocupación ¿no? Como a partir de por medio ¿no? Exactamente y cómo a partir de eso tenemos unas promesas incumplidas a su ex jefe que era Benedetti una especie de por decirlo coloquialmente de tusa política por parte de Benedetti porque no le dieron lo que quería lo que necesitaba o la atención que requería teniendo en cuenta ese papel que asumió él tuvo durante la campaña y en la victoria de la presidencia y que por lo tanto su comportamiento como bien lo decía Camilo lo llevaba a tener a decir una cantidad de cosas por ser quién es ¿no? Y por otro lado un papel de la fiscalía ¿no? En donde tenemos una gran cantidad de señales o de comportamientos en que en que en este aspecto que se convierte seguridad nacional precisamente y a propósito del suicidio del coronel de la policía pues termina siendo muy delicado que uno ni siquiera puede opinar o hacerse una opinión o hacerse o construir una opinión al respecto porque es bastante turbio y complejo porque las instituciones que están allí y los protagonistas de este escándalo no generan confianza ¿no? Porque no nos genera confianza tampoco lo que sucedió con la con la ex jefa de gabinete no nos genera confianza Benedetti tampoco nos genera confianza la fiscalía frente a lo que sucedió entonces resulta muy complejo construir una opinión al respecto y para nosotros que estamos en el campo del análisis pensemos para la ciudadanía ¿no? y en un escenario de crispación política en donde todo el tiempo estamos en un escenario de confrontación que finalmente afecta a la a la gobernabilidad del país si yo quiero que miremos el tema de comunicación en dos aspectos uno es el estilo de comunicación del gobierno que hablaba Camilo ahora esa forma de comunicar el presidente a través de sus trinos y quizás tomando las primeras líneas de lo que le diga una fuente u otra dentro de su propio gobierno lo cual lo ha llevado a cometer equivocaciones o a veces a ser incluso contrariado por otros actores a sus ministros o sus colaboradores esa es una parte esa descoordinación la otra parte ya es la relación propiamente con algunos sectores de la prensa entonces hablando de esa primera parte y de ese estilo Camilo bueno si es yo creo que es una mala práctica que tiene que tiene Gustavo Petro de de utilizar su Twitter como un medio personal sabiendo que ya tiene un cargo una magistratura que lo convierte en un canal institucional así no sea la cuenta de Twitter oficial de la presidencia no eso eso solo lo hizo Uribe que tomó la cuenta de presidencia y la convirtió en su cuenta personal eh eh si debería entender debería utilizar digamos ese canal institucional o hacerse como como en Estados Unidos que está la cuenta personal del presidente está la cuenta que llaman la que le ponen la sigla que es potus la cuenta potus que es la cuenta personal pero del presidente y está la cuenta de presidencia ¿no? que son son tres canales diferentes donde se separa lo que comunica el presidente como persona lo que comunica digamos el presidente como individuo pero cargo de la magistratura y que representa el estado y lo que comunica la institución de la presidencia ¿no? incluso eso lo tenía Donald Trump que era un usuario bastante ávido de Twitter que digamos podría tener un uso de las redes sociales muy parecidas a las de Petro que lo utiliza muy personal que uno sabía cuándo era que estaba viendo Fox News como a las tres de la mañana que empezaba a tuitear toda la cosa que se le puede hacer un seguimiento de su comportamiento diario pero también había el canal institucional que era la cuenta potus que además ellos lo archivan y la convierten en parte de su patrimonio histórico que me parece algo bastante responsable algo así debería empezar a adquirirse no solo con la presidencia sino con el resto de instituciones públicas ¿no? para que no se vayan recursos porque eso también sería inadecuado que se fueran recursos del estado en manera de darle la cuenta personal a Gustavo Petro que es su cuenta personal y una vez termina la presidencia lo seguir haciendo sino en tener esa duplicación de los canales ¿no? un canal personal pero institucional el canal personal entendiendo lo que llega hasta ese punto y esta otra institución ahora esto es un tema que es bastante complejo porque se tiene que empezar a debatir cuando ocurre cuando hay este tipo de personajes y este tipo de uso de las redes es ¿qué tanto lo que está comunicando esta persona a través de este canal es un mandato presidencial? y esto que suena como tan etéreo es realmente una preocupación porque a veces puede decir digamos el cruce que hubo con el fiscal comenzó justamente por un un RT a una noticia que después él dijo pido a la fiscalía que investigue y después le preguntaron en vivo la prensa que era lo que decía y comenzó el cruce diciendo quién era el jefe de quién ¿no? entonces algo que era un evento personal de Petro leyendo una noticia y dándole RT se convirtió en un evento institucional que afectó el balance de poder en el estado ¿no? entonces ahí es difícil decirle haga un acto de constricción pero sí hay que hacer una reflexión pública de esto porque esto no solo ocurre a nivel presidencial esto también ocurre a nivel de magistraturas a nivel de congresistas a nivel de gobernadores de alcaldes y no lo hemos debatido ¿no? está en las redes sociales pero no lo hemos debatido no hemos debatido cómo se gastan los recursos en manejar esas redes si las redes personales alimentan las redes públicas o no y cómo separar eso incluso para la prensa de cuál es la fuente oficial si la fuente oficial es el Twitter de Petro o es la presidencia ¿cierto? porque ahí también se confunde la opinión pública y se confunden los medios sabiendo qué es lo que hay ahí obviamente esa confusión viene de quien produce el mensaje pero sí hace falta una reflexión sobre cómo opera esto de redes y comunicación de gobierno en el país y además también hay desconfianzas a propósito de lo que decía ahora Nadia cuando por ejemplo en el caso del primer anuncio del hallazgo de los niños indígenas que Gustavo Petro lo anunció y luego dijo ese Twitter ni siquiera lo escribí yo es quien realmente escribe decía Hernando Gómez que Nadia conoce el estilo de gobernar de Gustavo Petro desde la alcaldía recordamos que en esa época parecía escribir tantos trinos que cualquiera se preguntaba a qué horas trabajaba el índice de publicación de trinos era superior a las horas posibles de trabajo de un humano ¿qué opina usted de ese estilo de comunicación? yo creo que eso nos plantea un reto en general que Camilo ya planteaba y es cómo se está comunicando institucionalmente en estos tiempos no solamente de redes políticas sino de la inmediatez de la información en donde más que el fondo lo que importa es la inmediatez o quién tiene la primicia o quién tiene la primera foto miren ustedes lo que pasó con Cambio y las marcas de agua con unas fotos con lo del rescate de los niños ¿no? el clickbait ¿no? entonces aquí tenemos como un problema que se genera en un reto estructural para los políticos para los diseños institucionales y para el control político porque yo le sumaría otra confusión a lo que planteaba Camilo sobre las comunicaciones ¿cuál es una instrucción? además de ¿cuál es un mensaje del presidente? ¿cuál es un mensaje de la presidencia? ¿cuál es la instrucción para sus subalternos? si uno ve un tweet uno dice ¿qué hago? ¿hago esto? o digo sí presidente o no presidente porque tampoco estamos o sabemos o estamos preparados para este estilo de gobernar y de manejar digamos las comunicaciones externas y también internas porque muchas cosas y miren ustedes que lo escribíamos en la columna con Camilo sobre la salida de los ministros pues los ministros se enteraron por redes sociales que iban a salir ¿no? digamos que y más cuando estamos hablando de otro problema que entra allí en las comunicaciones y es una brecha generacional muy importante en torno a la relación con las redes sociales y con los medios de comunicación ¿no? que me digan bueno sí yo no tengo Twitter como para enterarme que usted me acaba de echar del ministerio le agradezco que por favor me lo diga ¿no? eso por un lado y por otro lado lo decía en otro espacio el profesor Manuel Alcántara decía Petro es un solitario ¿no? y desde la alcaldía a propósito de la pregunta nos ha mostrado que es una persona que trabaja en solitario a pesar de que digamos y que esa dificultad de armar equipos de mantener el equipo pues tiene que ver precisamente con ese talante ¿no? y va más allá del Twitter tiene que ver con ese estilo de liderazgo con sus procesos de socialización política y de formación de carrera política que pues que se construyó en solitario aunque hemos visto algunos aprendizajes con respecto a la alcaldía ¿no? por lo menos en este intento de la unidad de esta unidad nacional recargada a lo Petro 2.0 vimos como esos aprendizajes pero que terminan digamos siendo menguados o eclipsados por esta cantidad de cruces de información a propósito del manejo de los medios de comunicación y su relación con los medios de comunicación bueno pues ahí vamos a otro punto entonces para redondear el círculo es el ruido que hay también es porque alguien lo produce y porque alguien lo multiplica en este caso en algunas oportunidades el ruido llega desde unos medios de comunicación o el ruido lo reproducen lo origina el gobierno lo reproducen los medios de comunicación que está pasando ahí con esa relación a la que Petro le atribuye realmente las causas de la aparente crisis cuando en el discurso dice que el problema no es tanto lo que sucede sino lo que los medios dicen que sucede Camilo bueno hay varios elementos para pensar esta relación o esa tensión entre gobierno y medios yo creo que hay digamos hay otros ejemplos de estas tensiones entre la prensa y los gobiernos a nivel latinoamericano creo que digamos no vale la pena como ir a especificar cuál sería el ejemplo del tipo de relación que se da pero digamos hay una experiencia en estos ejercicios y creo que en parte digamos esa tensión con la prensa resulta conveniente para los gobiernos porque no quiero decir que distrae pero digamos que sí ocupa la agenda política en una discusión que se convierte mucho más pasional de lo que el gobierno y las acciones de gobierno lo son las agentes de gobierno pueden ser un poco más pragmáticas las realizaciones del gobierno pueden ser mucho más pragmáticas esto de negociar con los partidos que se entenderían como partidos tradicionales esto de construir digamos coaliciones de gobierno o coaliciones temáticas para ciertos puntos un proceso muy institucional digamos de no sé como de relacionamiento con la fuerza pública de relacionamiento con el comercio internacional de una agenda económica muy volcada digamos a la exportación muy volcada al comercio internacional de manera tradicionalmente entendida entonces unas agendas muy pragmáticas de gobierno pero que digamos quedan invisibilizadas o quedan ocupadas por una tensión con los medios entonces se convierte los medios en un factor de oposición y los medios caen fácilmente en esa discusión porque vemos no están muy acostumbrados no están muy acostumbrados los medios de comunicación a separar lo que es la empresa el medio de comunicación de la acción de los periodistas entonces caen en esa discusión de que si se está atacando la prensa si se está controlando toda esta cosa cuando digamos habría que ver si ese es el punto fundamental entonces lo pongo por un lado digamos creo que en parte es una estrategia gubernamental que es funcional porque digamos distrae la opinión pública en unos puntos digamos muy dicotómicos de la prensa me ataca o no me ataca versus la evaluación una valoración mucho más pragmática de la acción del ejecutivo eso por una parte pero por otra parte creo que digamos no toda la prensa no toda no toda la digamos la forma de cubrir la información pública ocurría así pero buena parte de los sectores mayoritarios de la prensa están acostumbrados a una relación muy directa con las instituciones públicas el acceso a las fuentes muy directo canales de comunicación muy claros e incluso a una no discusión de la información transmitida y al día de hoy lo vemos cuando la fuerza pública transmite un mensaje hubo una captura pasó esto no se debate no se hace una investigación sino se pasa casi que el informe de lo que revela la institución pública y esto digamos con este gobierno con las reticentes que pueden haber dentro de distintos sectores ha empezado a cambiar ha empezado la prensa grande mayoritaria a no solo recibir la información de prensa que viene del gobierno sino a debatir los hechos y la información que viene desde el gobierno y eso empieza también a cambiar esas relaciones porque el país estaba muy acostumbrado a que la información del estado era pasada como información cierta verdadera como la fuente oficial y ahora se empieza a debatir ahora se empieza a hacer digamos no es que no hubiera periodismo de investigación no estamos diciendo eso sino que la mayor parte de las noticias diarias no era de periodismo de investigación sino era la fuente oficial la fuente primaria ahora eso entra en debate y un ejemplo claro de esto fue por ejemplo el cubrimiento a la visita de Francia Márquez a varios países del África en otro momento hubieran sido solo notas casi que construidas por la agencia de prensa de vicepresidencia contando cuáles eran los avances y aquí desde el inicio distintos medios grandes empezaron a debatir todo cuánto había costado cuál era la agenda qué importancia tenía creo que no estamos acostumbrados tampoco a ese tipo de cubrimiento de las acciones del estado entonces por un lado hay una estrategia de comunicación digamos una estrategia política al gobierno de convertir a los medios en un sector de oposición porque al final resulta mucho más fácil debatir con los medios que debatir con otros sectores pero por otro hay un cambio en la forma en que los gobiernos cubren al perdón en que los medios cubren al gobierno y era un cambio al que no estábamos acostumbrados que hay una posición mucho más crítica de los medios una investigación mucho más profunda a veces con prejuicios pero que hace que empiecen a haber tensiones porque los gobiernos estaban acostumbrados a que lo que se mandaba era la información que salía publicada ahora no ahora todo queda en cuestionamiento muy bien nadie quiere comentar sobre este tema ya de la relación propiamente con estos sectores grandes de la prensa y sobre todo sectores críticos quienes el presidente también ha cuestionado públicamente y que incluso denuncian haber sido advertidos y amenazados si yo creo que eso tiene que ver con el primer punto que mencionaba Camilo de entrar en ese juego de esa lógica amigo enemigo con los medios de comunicación que digamos aquí si es importante hacer el llamado de a quienes somos los que llamamos el periodismo o los medios de comunicación digamos y creo que es como la labor también del análisis político y de nosotros en este caso de bueno ponderemos cómo se está manejando ese discurso porque claro los grandes medios que nos salieron a decir amenazas nos van a cerrar los medios de comunicación cuando pero si uno ya lo ve de manera pues o con matices pues se da cuenta que pues es una crítica precisamente a la forma en que los medios estaban acostumbrados a informar entonces y en donde es como una es sentar una posición en el que te dice es mira no somos los mismos de antes no somos las mismas fuentes además porque ahí también hay una ruptura importante y es que les ha tocado también a los medios o a los periodistas buscarse o conocer esas nuevas fuentes esas otras fuentes que no son las mismas de 20 años atrás a pesar de que hubiéramos tenido una ruptura entre el uribismo y la llegada del santismo pero casi siempre digamos estos cuadros estos grupos de asesores y detrás casi siempre eran los mismos ¿no? entonces esa ruptura genera una incertidumbre frente bueno a quién va a ser mi fuente cómo voy a hacer esa investigación sobre ese tema a propósito de lo que estaba diciendo Camilo y que ya estoy ante un en un momento en el que o en un periodo presidencial en el que hay un cambio no rotundo pero sí de hacer las cosas entonces en donde ya no estamos acostumbrados a hacer una caja de resonancia sino estamos ante un gobernante que genera una ruptura con la clase política tradicional que era la que estábamos acostumbrados a cumplir a cubrir perdón ¿no? llega otro personaje con otras formas de relacionarse que quizás no son las que estamos acostumbrados y que se generan las rupturas que claro que resulta ser bastante digamos o resulta preocupar a los medios o a ciertos sectores esa confrontación pero también es importante mencionar que los medios de comunicación también han venido siendo cuestionados por distintos sectores de la opinión pública no solo por el presidente precisamente por ese papel de caja de resonancia del poder político y que en este caso uno le dice ahora sí lo están haciendo ahora se están haciendo investigaciones están preguntando ¿para qué? ¿no? independientemente de ya todo este esta carga de racismo frente a algún cubrimiento por ejemplo de la gira de Francia Márquez pero ya se empiezan a hacer estas preguntas de forma bueno ¿para qué? ¿cuál es el objetivo de una visita cuando antes no estábamos acostumbrados cuando nosotros nos enterábamos cuando salía la foto en otro país no sabíamos que estaban en otro lado sí pues este tema de los medios y de la relación con la prensa sin duda no es nuevo es cambia de colores cambia de matices cambia de además de la capacidad de los medios para investigar o hacer una digamos entre millas falsa investigación en procura de su agenda la reacción de los gobiernos pero mientras no haya unos hechos concretos que se han sucedido en otros países como adquisición de medios como nacionalización de medios como creación de leyes orgánicas de comunicación pues por ahora será otro tipo de controversia esperemos que no que no lleguemos a esos puntos y ese será un tema que seguramente también trataremos aquí en razón pública al aire ya más específicamente ahora Hernando voy a comenzar con usted para que hablemos muy brevemente de la temida radicalización ahora sí se viene la radicalización como se dice ahora sí Petro será Petro qué opina usted abriendo el micrófono Hernando muy interesante la pregunta y la conversación sobre los medios yo simplemente añadiría un elemento es que hay una diferencia entre presidentes institucionalistas y no institucionalistas digamos los presidentes institucionalistas son los jefes de la administración pública que no opinan están ruedas de prensa los periodistas le preguntan y ellos contestan sobre la agenda pública es completamente distinto Biden de Trump el presidente Petro es un presidente altamente personalista poco institucional muy poco institucional y es un factor importante porque también corresponde una forma de liderazgo político a una posición política a una estrategia de ruptura ¿por qué es relevante esto para tu pregunta? porque Petro seguirá siendo Petro es decir hasta ahora él insiste en sus declaraciones en su discurso a veces bastante radical dentro y fuera del país el discurso sigue siendo nadie le está preguntando y él opina y se mete en problemas internacionales y habla de lo divino y lo humano y como decimos los paisas torea la vispero entonces es posible que esa retórica se mantenga y es además legítimo y válido primero que el presidente se defienda su gestión y segundo que llame y convoque a la ciudadanía a que lo apoye esa es la democracia y así tiene que ser en la práctica sin embargo nuestros colegas politólogos nos dirán Petro va a encontrar muchos obstáculos prácticos comenzando por el congreso ni la prensa lo apoya ni lo apoyan los ricos ni lo apoyan el establecimiento ni lo apoyan los medios los dueños de los medios que eso también es parte de la conversación entonces Darío me parece que puede haber una radicalización retórica con muy pocas realizaciones en la práctica y a eso le pongo el interrogante de que ocurra con los posibles escándalos que se llegan a grabar porque eso cambiaría el escenario y empieza a haber síndodas como muy bien dicen Nadia Camilo un poco raros el suicidio una muerte ahora por ejemplo el fiscal anunció la reapertura de la investigación contra Zuluaga nueve años después eso eso a mí me dice cosas de que está a ver está sentando el presidente que no está parcializado mala señal diría yo no sé si estoy paranoico pero como en estas cosas ocurren cosas tan extrañas eso pasó cuando uno habla de estas cosas entra a hablar de novelas la historia de Trump es una novela la historia de Bolsonaro es una novela toda la historia de estas son una novela y lo que estamos empezando a vivir en Colombia puede ser en principio una novela entonces salvo que esa novela se complique yo diría en resumen radicalización retórica con muy pocas posibilidades de cambios reales de que los resistencia de lo que llamamos el orden conservador el orden conservador es muy fuerte pues bueno creo que en esto van a coincidir los tres porque la preparación del programa con Nadia y con Camilo me decían más o menos lo mismo discurso radical acción no tanto Nadia si precisamente y a propósito de lo que decía Hernando y me decía a mí lo conozco un poco porque lo sigo en razón pública desde que era estaba en la alcaldía es cuando más se crece y es cuando más se potencia en esa supuesta radicalización del discurso el apelar a cómo se ha construido él como líder en su momento de la oposición después como alcalde y ahora como presidente pero que finalmente eso le sirve a él para después negociar esas reformas de una manera más tibias por decirlo de alguna manera porque tampoco estamos hablando de un revolucionario es un reformista o sea que en pleno 2023 en un discurso me cite a López Pumarejo digo por Dios y ante los jóvenes que fueron los que salieron a la calle le dice por Dios este que hace citando a uno de los liberales institucionales de toda la vida entonces ahí es como esa es la radicalización de esa figura de ese liderazgo pero que tal y como lo hemos venido viendo también en sus discusiones en el Congreso con sus más y con sus menos en términos de ruptura de cuoros o de aplazamientos o de hilaciones de la agenda legislativa van y que él también lo dice en medio de sus grandes inlocuencias dice vamos hasta donde nos lo diga no solamente el pueblo sino también las instituciones porque en su momento él lo dijo mire yo cumplí aquí están las reformas si no pasan es el o sea no pasaron pero yo cumplí con radicar las reformas que yo pensaba que eran las que necesitaba el país pero este otro país político me está diciendo que no y ante ese discurso grandilocuente si lo comparamos con otros casos de América Latina pues peco ahí de institucionalista que siempre lo soy Camilo siempre me lo dice digamos yo apelo siempre a que la fortaleza de las instituciones colombianas conservadoras o no permitieron que en su momento un personaje como Álvaro Uribe no lograra perpetuarse en el poder y en este caso frenar digamos algún intento que todavía no hemos visto digamos ni siquiera el intento digamos en un posible caso de que Petro intente o minar instituciones o los medios de comunicación o la información allí si operan bueno Camilo gracias Nadia radicalización si o no no yo creo que ya lo han dicho todos todas acá creo que es mucho más discursivo el acto y creo que ahí vuelvo otra vez al tema de los medios creo que los medios caen muy rápido en estos en este tipo de actos que son una lógica de ganar legitimidad frente más bien a unas acciones un poco más institucionales que se dan en la agenda pragmática del gobierno creo que incluso últimamente ya los analistas económicos le han bajado un poco a la tirria personal que tenían con el gobierno están diciendo que las cosas van más o menos bien que hay una agenda moderada han dicho un poco ahorita con lo del dólar empezaron a decir que el bloqueo en el congreso estaba bajando el dólar pero pues estas son especulaciones digamos más salidas del deseo que del análisis económico realmente son indicadores nacionales indicadores internacionales que están jugando ahí pero en general eso le da uno pistas de que es un gobierno un poco pragmático en su operación pero que si sabe utilizar la retórica mediática para movilizar a sus bases para ganar legitimidad y vuelvo insisto eso le sirve con los medios porque los medios saben caer en esas trampas discursivas aunque a veces digamos improvisa Petro y genera ruidos internacionales como lo ha dicho el profesor Hernando genera ruidos con los entes del estado porque no sabe comunicar lo que quiere decir pero digamos que es una manera de ganar legitimidad y de movilizar a las masas y no de perder ese apoyo de la sociedad ¿no? es que nomás pensémoslo en el digamos en lo más básico de la acción económica del gobierno que es este tema de la gasolina está utilizando una agenda que incluso a Evo Morales casi le cuesta la presidencia cuando se atrevió a subir el precio del gas en Bolivia durante su presidencia y hasta ahora aquí está funcionando bien está tranquila la situación y no ha ganado resistencias en las calles con un tema que es tan de interés popular como el precio de la gasolina ¿no? entonces aún no va viendo ahí un poco esa lógica ¿no? un gobierno muy pragmático pero discursivamente muy radical bueno pues una cuñita al final que seguramente puede generar críticas es que a algunos medios también les sirve caer en esa trampa y ser antagonistas eso es parte de todas maneras de sus estrategias y de este juego pues muchas gracias a Nadia Pérez a Camilo Cruz Hernando Gómez Buendía por recibirnos aquí en su razón pública por favor suscríbanse hagan sus comentarios en este chat que los invitados los leerán y quizás esperamos también se los respondan estaremos la próxima semana con un nuevo tema de actualidad muchas gracias felices días a ustedes buenos días gracias a ustedes muchas gracias un nuevo gracias chau